Bienvenidos a Menos 2 Deportivo, nos encontramos en las terrazas de la Universidad Finisterra para traerle toda la información del deporte. Así que estos son los titulares del día de hoy. La última oportunidad. La selección chilena perdió sus dos últimos encuentros clasificatorios para el Mundial de Rusia 2018. Arturo Vidal y Alexis Sánchez dieron señales de posible retiro. Tequila con sabor a chicha. Con la llegada de Matías Fernández y Marcelo Allendal de Caxa ya son 22 chilenos los que competirán en la Liga Mexicana, sin contar con los que están en la segunda división. Y tenemos oro en gimnasia. Tomás González suma otra medalla a su carrera tras ganar la categoría de suelo en la Copa Mundial de Bulgaria. ¡Esperen, esperen! Aún no piensen en tirarse porque aunque la selección chilena haya perdido sus dos partidos clasificatorios frente a Ecuador de local y Bolivia de visita, tiene chance de clasificarse al Mundial de Rusia. Todo depende si es que le ganan a Ecuador en el estadio monumental en la próxima fecha y logran un empate contra el poderoso Brasil de Neymar, Coutinho, entre otros más. Finalizado el partido a La Paz donde perdieron 1-0 con gol de Arce de penal, jugadores de selección chilena se enfrentaron contra los bolivianos y el árbitro. Arturo Vidal y Alex Sánchez dieron señales de que posiblemente podrían abandonar la selección, mientras que en Bolivia todo es fiesta y algarabía, ya que habían muchos memes de burla hacia los seleccionados nacionales. La Liga Mexicana cada vez suma más chilenos. Hace algunos días Matías Fernández firmó por el club Necaxa desde la Fiorentina. También se incluyó hace un par de horas Marcelo Allende en la promesa del fútbol chileno que estaba entrenando en Inglaterra, específicamente en el Arsenal. Con esto ya son 22 chilenos los que actúan en la Liga MX. Con la llegada de los dos cracks de La Roja se transforma el equipo de Don Ramón en el que más compatriotas tiene. Van a ser compañeros de Igor Lipnovsky, Luis Felipe Gallegos y Manuel Iturra. El segundo equipo con más jugadores es el Cruz Azul con Felipe Mora, Enzo Rocco, El Gato Silva y Martín Rodríguez. El resto de los chilenos se reparte entre otros clubes de México como Marcelo Díaz en el Puma, con Nicolás Castillo, Eduardo Vargas en el Tigres y Osvaldo González en el Toluca. El gimnasta nacional Tomás González no para de llenarnos de orgullo a todos los chilenos. El gimnasta nacional se coronó campeón de la categoría suelo en el Mundial de Gimnasia en Bulgaria con un puntaje de 14.700. El mejor gimnasta nacional de la historia totalizó un puntaje de 14.700 para subirse a lo más alto del podio de la cita planetaria. La plata fue para el ucraniano Petro Pankyuk con 14.550. Mientras que el bronce fue para otro sudamericano, el brasileño Artur Mariano con 14.450. Y desde las terrazas de la Universidad Finisterra, con el Costanera Center a nuestras espaldas, nos despedimos. José Tomás Alvarado en las imágenes, Julio Ahumada. Esto fue Menodos Deportivo de Tomadores.